Otras cuestiones. ¿Saben ustedes qué es la Cábala? Quizá habrán oído hablar de ella por la devoción que le procesan algunos famosos y famosas. Juanjo, cuéntanos. Bueno, la Cábala es un conocimiento anterior a la Biblia que ayuda a contestar el porqué de las cosas, por qué nacimos en la familia que nacimos, nuestras relaciones, las cosas que suceden en nuestra vida, desde una perspectiva mucho más profunda. Un equipo del programa ha estado con Karen Berg, la directora espiritual del Centro de Cábala Internacional, que también tiene grupos de estudio en nuestro país, en España. Este es el resultado de su encuentro. Además de ser iconos mundiales de la música, la moda o el cine, ¿qué más tienen en común las cantantes Madonna y Britney Spears con la actriz de Nimur y con la diseñadora de moda Donna Karan? Desde hace años, entre las celebridades de Hollywood, ha calado la tendencia de estudiar una filosofía milenaria judía, la Cábala. La Cábala es un modo de entender el porqué de la vida, por qué nacemos en una familia, por qué nos enfrentamos a determinadas situaciones. Y gracias a las herramientas de la Cábala, a veces podemos cambiar nuestra posición, pero lo que sí podemos modificar es nuestro entendimiento de por qué funciona el mundo y cuál es nuestra función dentro de él. Estas herramientas nos ayudan a crear la posibilidad de salir del caos y situarnos en una situación en la que podamos entender lo positivo y la oportunidad, en lugar de lo negativo. Su símbolo más visible es un hilo rojo que se ata en la muñeca izquierda porque es la parte del cuerpo receptora de la energía. La Cábala es una intrincada disciplina esotérica con más de 4.000 años de antigüedad que trata de explicar las complejidades tanto del universo material como del intangible. Para descifrarlas se basa en el Zohar, el libro del esplendor hallado en Toledo en el siglo XIII. Otras herramientas que utiliza son la astrobiología, la carta astrológica y las lecturas de las palmas de la mano y del rostro. Su divulgación y su estudio estuvieron prohibidos durante siglos para todo el mundo y en especial para las mujeres. Oh, Dios, y mi Padre, que también está en el cielo, que la luz de esta canta brillante iluminada la noche La Cábala estuvo prohibida para todo el mundo pero junto con otras muchas enseñanzas la Cábala ha logrado encontrar su camino hacia todos. Yo fundé el centro de la Cábala junto con mi marido. Tomamos esta decisión, que creo que es cósmica porque pensábamos que este conocimiento espiritual tenía que ser compartido junto con otras enseñanzas espirituales. Personalmente intenté buscar esa respuesta toda la vida. Cuando encontré la Cábala era lo que yo estaba buscando era la totalidad de lo que yo estuve buscando con mi crecimiento espiritual. Cuando lo encontré me pareció muy evidente que se podía enseñar a todo el mundo. Y eso es lo que hicieron Karen y su marido el rabino neoyorquino Philip Berg. Primero desde el centro de Cábala de Jerusalén y después desde el centro internacional de la Cábala en Nueva York. Hoy tienen más de 40 sedes de estudio repartidas por 70 países. En la vida real no existe nada parecido a solo felicidad. Tiene que haber distintos aspectos en la vida. Pero entendemos que incluso cuando perdemos, por ejemplo, a alguien o alguna amistad, eso puede ser el comienzo de una nueva parte de nuestra vida. De modo que lo que hemos perdido puede dejar espacio para otra cosa. Quizás, si hemos perdido un empleo, puede venir algo mejor. Nunca entendemos la totalidad hasta que la vemos con la distancia. No podemos tener una sola constante de euforia. Hay que entender que todo lo negativo de nuestra vida puede ser la oportunidad de llegar a un nuevo nivel, a un nivel superior. Karen Berg asegura que el estudio de la Cábala es compatible con todas las religiones y que su organización se sostiene económicamente con los cursos, las donaciones y la venta de libros. El último que acaba de presentar es Continuará, la reencarnación y el propósito de nuestras vidas. Un compendio de conocimientos sobre la vida y la idea de que puede haber una continuación. Creo que lo único que puedo decir es que la luz más brillante viene justo después de la mayor oscuridad. Después de la mayor oscuridad llega el alba y justo ahora a la gente se le está obligando a repensar sus ideales. Vivimos teniendo que pensar de qué va la vida. Si a alguien le dicen ahora de golpe que le queda un año de vida, todo lo que podía ser pospuesto se convierte verdaderamente en algo muy importante. Eso es lo que está pasando ahora. Además de recorrer el mundo con su mensaje de espiritualidad universal, Karen Berg tiene dos proyectos que persiguen fomentar el diálogo para conseguir la paz entre diferentes grupos sociales. Ahora mismo hay dos proyectos. Uno es Niños creando paz. Está centrado en Oriente Medio. Se enseña a niños árabes, hebreos e israelíes y se les pone juntos en grupos para que puedan relacionarse en verano. Y vamos a tener en verano también dos campamentos y van a venir niños de otros países. Entonces, la idea es que estén todos en el mismo grupo y trabajen juntos. Hace un par de años presentamos un proyecto en el Parlamento francés y estamos creando un programa gratis en Internet para los padres para enseñarles las particularidades de los niños. Creo que es muy importante que la gente de todo el mundo se entienda porque quizás si habláramos no nos tendríamos que matar. Karen Berg dice que los estudiantes de la Kábala que llevan entre seis meses y un año notan un cambio de pensamiento y perciben el mundo de modo diferente. También rechaza a todos los que la ven como una telepredicadora y creen que las enseñanzas que imparten son algo parecido a lo que se hace ya en los centros de autoayuda. Si la gente escucha mis palabras y ve los efectos prácticos de las enseñanzas a mí es lo que me importa. No me preocupa tanto cómo me ven a mí porque yo simplemente estoy transmitiendo esas enseñanzas. Si no estuviera yo habría otra persona en mi lugar. No es tan importante el mensajero como el mensaje. Es el mensaje.